¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Otoniel! ¡Feliz cumpleaños a ti! Mi Otoniel, bello, que Dios te bendiga, que cumplas muchos años más, que el Todopoderoso te conceda todo, todo lo que desee de tu corazón. Que te consientan mucho, que tu familia siempre esté colmada de bendiciones, de salud, de amor, de paz y sobre todo que el Todopoderoso te acompañe y te guarde en esta pandemia en que todos estamos guardaditos en la casa. Espero que Dios te proteja, te guarde y a ti y a toda tu familia. Un abrazo enorme de tu amiga Patricia del Valle. Gracias por ver el video.